Capítulo 48 Desgracia Paterna. Resumen del capítulo anterior. Luego de ser descubierto en una tienda mientras compraba, un extraño que formaba parte del grupo Blitzart se acerca a Saitama Saitama. Vaya, no sabía que había un café así por ahí. En realidad, ha existido desde hace mucho tiempo. Recuerdo que iba allí a menudo con, el grupo Blitzart cuando teníamos que traer ventos para el resto del equipo. Dijo con nostalgia. Saitama. En cualquier caso, gracias por hacerme compañía esta tarde. No pensé que el héroe del primer rango ese tuviera tanto tiempo libre. Saitama. Psíquico, sería un error por mi parte no aceptar tal invitación. Dijo con orgullo. Más bien di que sabías que yo pagaría por los dos. Saitama. PFF, ¿de qué estás hablando? Puedo pagar mis propias comidas. Pero si insistes en querer pagar por mí, no me negaré. Eso sería de mala educación. Por supuesto, te creo. Dijo con una sonrisa forzada. Saitama. De lo contrario, sé que eres uno de los miembros del grupo de Fubuki, pero ¿cuál es tu nombre? Lirio. De hecho, después de salir de la tienda, Lili había invitado a Saitama a comer con ella en un café. Aunque este último no formaba parte del grupo Blitzart, Fubuki en el pasado quería que sus subordinados lo consideraran como tal. Entonces, ambos estaban afuera, sentados a la sombra mientras estaban afuera alrededor de una mesa. Un camarero ya había dejado lo que habían pedido. El servicio fue rápido. Como resultado, finalmente pueden charlar tranquilamente, sin ser escuchados por quienes los rodean. Saitama. Honestamente, pensé que estaban todos muertos. Lirio. Saitama. MMM, lo siento. Lili. No es nada, en parte tienes razón. Sin embargo, no todos murieron ese día. Y luego, quizás no lo recuerdes, pero hablamos brevemente. Saitama. ¿Qué pasa? Escena retrospectiva. Después de que Fubuki se desmayara en los brazos de Saitama, cuando descubrió la muerte de sus subordinados, Lili había corrido hasta aquí para unirse a la fiesta 20 minutos después. Sin embargo, lo único que vio fueron ambulancias, coches de policía y gendarmería aparcados cerca de su cuartel general y en la carretera. Los transeúntes observaron la escena desde lejos, al igual que quienes vivían en los edificios cercanos al suyo. Se habían instalado algunas tiendas de campaña, y se había detenido el tráfico. Personas uniformadas atrincheraron el edificio, que tenía una escena del crimen en su piso. Algunos de ellos llevaban algunas bolsas para cadáveres en sus vehículos, sobre sus equipos rodantes. Lili no entendió lo que estaba pasando, y luego dejó caer lo que había comprado. Vio a Saitama sosteniendo a Fubuki. Estaba hablando con agentes de policía en una tienda de campaña establecida. Kim estaba sentado a su lado, tomando café para no dormir. Pero ¿quién podría dormir después de ver lo que vio? Angustiada, se dirigió hacia ellos. Lili. Señorita Blitzard. Todos se concentran en ella y luego comprenden, a través de su atuendo, que ella era parte de esta fracción. Saitama también la miró, en silencio, lo mismo que Kim que todavía estaba conmocionado por esta escena de horror en humanidad. En cuanto a Lili, miraba aterrada a Fubuki, quien tenía los ojos cerrados y parecía inconsciente con la cabeza apoyada en el pecho de Saitama, aunque temblaba un poco. Este último la sostuvo firmemente entre sus brazos, teniendo cuidado de no apretarla demasiado, siendo delicado. De hecho, para abandonar la escena del crimen, Saitama lo había llevado afuera. A diferencia de Kim que se había desmayado y Genos que pidió ayuda, aunque ya fuera demasiado tarde. Saitama también estaba sorprendido hasta cierto punto. Por cierto, él también podría tener algunas pesadillas. Sin embargo, por el momento, solo le preocupa la condición de Fubuki. Ya debería haberse despertado. Policía. Eres una de las heroínas del grupo Blitzar. Lili. S. Sí, G. Soy la única chica en el grupo. Policía. Dos. Señorita, necesitamos que se siente para lo que le vamos a contar. Lili. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos cadáveres saliendo de nuestra base general? ¿Qué pasó con nuestra facción? ¿Dónde está la aplicación Moutain? Pestañas Y. Saitama. Creo que están todos muertos. Rey. Oficial de policía. Policía. Dos. Lili. Cucu. N. No, eso no es cierto, no es posible. Y, cuando inconscientemente giró la cabeza, vio un cadáver transportado en camilla, acompañado por un médico forense. La bolsa no estaba completamente cerrada, por lo que un familiar pudo reconocer brevemente al fallecido. Con los ojos nublados por las lágrimas, vio a Ailases, una de sus colegas más cercanas. Su corazón se hundió ante la vista. Los momentos que había pasado con este último y el resto del equipo pasaron rápidamente por su cabeza. Todos estos momentos entre ellos, cuando lucharon juntos ante el peligro, durante sus patrullajes diarios o las pocas festividades que organizaron para solidificar sus vínculos, comienzan a empañarse ante este triste espectáculo. Policía. Desafortunadamente, 25 cadáveres fueron encontrados en una de las habitaciones de este edificio. Algunos cuerpos están irreconocibles, ya que han sido desfigurados por el asesino. Pediremos a los familiares y a la asociación que los identifiquen. Nuestros técnicos tendrán que tomarles el ADN para reconocer a los más maltratados, a través de la base de datos. Policía 2. Lo sentimos pero no puedes entrar a este edificio. Te arriesgas a borrar la evidencia, si la hay. Rey. Genos se acercó a ellos y se paró detrás de Lily. Saitama se da cuenta de esto, al igual que Kim. Se había alejado para llamar a Tatsumaki e informarle de la situación. Alguien tenía que hacerlo, aunque eso significara que le gritaran. Genos. Le advertía tornado trágico. Llegará en unos minutos. Pero debemos prepararnos para ello, para que se desate sobre nosotros. Policía. Dios mío. Policía 2. La ciudad corre el riesgo de volar por los cielos si sufre uno de sus cataclismos. Gilly aún no lo creía. Todo parecía ilógico. Se suponía que esta velada solo traería alegría, y no terminaría de esa manera, de una manera tan dramática y desastrosa. Con esto, terminó cayendo de rodillas, a los pies de la señorita Blitzard, quien parecía no querer volver con ellos. Con la cabeza previamente baja, la levanta para observar a su jefe, luego a Saitama, quien también estaba observando a Fubuki, luciendo ausente e inexpresivo. Genos también se arrodilló para colocar sus manos, en señal de consuelo, sobre los hombros de la pobre Lily, desorientada. Policía. Nos gustaría hacerle algunas preguntas, pero eso puede esperar. Tómate todo el tiempo que necesites. Policía 2. No te preocupes. Tras estas preguntas, te dejaremos en tu domicilio si lo deseas. Lirio. Saitama. Genos. Antes de irnos, quédate con ella. Genos. Bien Sensei. Lily. Es. Saitama. Lily. ¿Logrará Miss Blitzard? Dijo ella, con los ojos llenos de tristeza, mirándolo honestamente. Saitama. No lo sé. Genos. Rey. Policía. Lily. Ya veo. Esta última intenta recordar ese desgraciado día y acaba reconociéndola brevemente, a pesar de que habían pasado tres años desde entonces. Saitama. Oh, sí, lo recuerdo. Difícil de olvidar ahora mismo. Lirio. Saitama. ¿Aún no estabas en esta fiesta? Lily. Sí, decoré la habitación yo misma, con algunos colegas. Podría haber muerto ese día, como los demás, pero es solo cuestión de suerte, faltaban bebidas, así que me ofrecía comprarlas rápidamente. Este estúpido descuido me ahorró lo peor. Si hubiera sabido que esta era la última vez que los vería. Saitama. Lily. Pero, ¿cómo es que estuviste presente ese día? Saitama. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Habíamos reconocido a Fubuki en un restaurante antes, antes de que ella estuviera a punto de venir a tu fiesta. La seguimos para pedirle noticias, pero sobre todo para seguirla porque extrañamente había recibido una invitación para unirme a usted en su edificio. Decía que habría buffet y juegos gratis. Dijo pensativamente. Lily. ¿Quién te lo envió? Pregunta sorprendida. Saitama. Un, ha pasado un tiempo. Saitama levanta su teléfono para encontrar el número de teléfono en cuestión. Fue hace mucho tiempo, pero como no había tenido ninguna conversación con ese número ese día, lo encontró bastante rápido. Además, el número de contactos registrados sigue siendo limitado. Se lo menciona a Lily, quien inmediatamente lo reconoce. Lily. Soy Matsuke Senpai. Pestañas es su nombre de héroe. Probablemente ya lo hayas visto. Saitama. Quizás, no sé quién lo sabe. Lily. No eres del tipo que recuerda caras o nombres. Saitama. Depende, pero no es que seamos cercanos. Yo no te conozco. Sin embargo, todavía me enviaste una invitación. No entendí por qué pero que así fuera, si había algo para comer. Lily. Dobladillo en. Saitama. Bueno, lo que quiero decir es que no tenía nada más que hacer, así que por qué no asistir. Dijo, pensando en compensarlo. Lily. Me dijeron que eras franca y arrogante, pero no pensé que lo sería en este momento. Dijo molesta. Saitama. Arrogante. Yo. Lily. De paso, supongo que Matsuke Senpai tomó muy en serio las palabras de Madame Blitzar, y la trató como a un miembro del grupo. Sin embargo, creo que sabía que la señora Fubuki te tenía especial atención. Después de todo, era uno de los amigos cercanos de nuestra jefa, la conocía mejor que yo. Saitama. Saitama. Lily, ¿verdad? Lily. Sí. Saitama. Entonces, ¿qué saco? Lily. ¿Qué? Saitama. Saitama. HMM. Aprecio que me hayan invitado y todo eso, pero, tiene que haber una razón, ¿verdad? ¿Por qué me invitaste hoy? Lily. Para ser honesta contigo, sí, hay una razón. Saitama. Puedes utilizar la familiaridad conmigo, ¿sabes? Soy Saitama. Lily. Bien, Saitama Senpai. Saitama. Eh, Lily. ¿Qué pasa? Saitama. Es, bastante vergonzoso llamarme así. Nadie me había llamado de esa manera antes. Lily. Ah. Saitama. Pero, no me molesta. Entonces Lily, ¿qué tienes que decirme? ¿Quieres un autógrafo? Dijo, sonriendo. Lily. Por hoy prescindiría de él. Saitama. Como quieras. Lirio. Ahora se sentía nerviosa por hacer una pregunta que la había estado atormentando durante mucho tiempo. Sin embargo, su pregunta ha estado dando vueltas en su cabeza todo el tiempo, tratando de encontrar la oportunidad perfecta para preguntar, pero en ese momento parecía no saber cómo hacerlo. ¿Quizás tenía miedo de su respuesta? Lily respira profundamente para responderle a su interlocutor, que no era cualquiera. Una vez más, todavía está sorprendida de que este hombre haya logrado llegar a la cima. Lily. Eh, hay muchos rumores circulando pero probablemente deberías saberlo, así que... Saitama. Lily. ¿La señorita Blizzard realmente se ha convertido en una criminal? Saitama. Lirio. Saitama. ¿Quieres que sea honesto? Dijo seriamente. Lily. Ese sí. Saitama. Bueno, sí, ella es una criminal. Lily. Entonces era verdad. Saitama. Si la ves, evita acercarte. Tiene una amnesia rara y me temo que te ha olvidado, como yo. Aunque fuiste cercano a ella en el pasado, es posible que te ataques y se pone de mal humor. Lily. Gracias, por el consejo. Ahora, ¿sabes por qué tomó, esta ruta? Saitama. Serán más de 20 palabras así que prefiero evitarlo. Tengo un plato que terminar. Lily. Ya veo. Saitama. Lily. Todo es mi culpa. Dijo finalmente, besando su cabeza. Saitama. ¿Por qué dices eso? Lily. Debería haber, estado ahí para ella. Después de todo lo que Miss Blizzard hizo por mí, salvándome numerosas veces, animándome y dándome la oportunidad de ser su asistente personal, debería haber sido más fuerte al estar a su lado. Me entristeció tanto la muerte de mis colegas, que olvidé apoyar a Miss Blizzard en esta terrible experiencia. Todo se complicó para ella después de, este accidente. Necesitaba que alguien estuviera a su lado, pero los demás miembros que sobrevivieron prefirieron darse por vencidos por miedo a ser asesinados, por este monstruo, este asesino. ¿Pero qué tengo que decir? Yo también me fui. Saitama. ¿También tenías miedo de que te mataran? Dijo mientras cortaba su carne y luego se la comía. Lily. No si dejé el grupo fue porque ya no tenía la moral, el coraje, para continuar sin ellos. Éramos una familia, una hermandad. Sé que era un héroe y debería haberlo superado para cumplir con mi deber, pero pensé que no estaba a la altura. Saitama. Lily. Desafortunadamente, cometí el estúpido error de decirle a Miss Blizzard que dejaba el grupo, que ya no quería ser una heroína. Hoy me doy cuenta de que fui estúpido. Los ojos de Lily se nublan un poco al recordar la escena. Fubuki la tenía de espaldas a su escritorio ese día, fría y ausente, por lo que Lily no la entendió en ese momento. Pero sabía que después de sus palabras, que hoy encontraba desdeñosas, había fallado en su lealtad hacia su jefe, la persona que admiraba. Después de un largo silencio, Fubuki solo le dijo que entendía, que no tenía por qué sentirse culpable, porque tenía la intención de decirle que de todos modos ya estaba bien y verdaderamente terminado. Sin embargo, Lily apretó los puños una vez más, incluso si eso significaba clavarse las uñas en las palmas. Se sentía incapaz de no haber estado ahí para Fubuki cuando más lo necesitaba. Seguramente las cosas serían muy diferentes hoy, creía con amargura. Saitama la observa en silencio, mientras come, y nota que sus extremidades tiemblan de frustración, una frustración que la persigue desde hace mucho tiempo. Lily. Si fuera la aplicación Eyelaces o Mouta en la que estuviera viva, él la habría apoyado de todos modos, incluso si eso significara ser el objetivo de este monstruo o ver a sus colegas y o se. Seguramente estarían ahí para ella. No sabía cómo hacerles justicia, pero créanme, realmente quería compensarlo uniéndome a ella después de eso. Sin embargo, ahí fue donde descubrí que ella estaba desaparecida. Si yo estaba allí, si no me hubiera ido lo siento mucho no merecía ser la asistente de Miss Blitzard. Saitama. Te gusta mucho. Lily. Por supuesto. Ella vio mi potencial y me permitió ser parte de una familia. Pude convertirme en un héroe, sin tener miedo de ser herido o abusado por los enemigos del mañana. Atacamos en grupos, tal era nuestra fuerza. Aunque otros criticaron nuestros procesos, a mí no me preocupé. Para los débiles como nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de subir a lo más alto de la clasificación, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Pero, ya todo ha terminado. Lo único que queda son, recuerdos. Saitama. No deberías imaginar lo que habrían hecho tus antiguos compañeros en tu lugar, si fueran ellos los que hubieran sobrevivido. Lo hecho, hecho está. Lily. Lo sé pero. Es más fuerte que yo, lamento no haber estado ahí para ella. Saitama. Lo mismo para mí. Lily. Comentario. Saitama. Suspiro a diferencia de ti, yo sabía que Fubuki necesitaba algún tipo de ayuda. Pero no hice nada porque me dije que no era asunto mío, que no debía involucrarme, que no valía la pena intervenir con el pretexto de estar demasiado ocupada, sin hacer nada. Ahora me doy cuenta de que tal vez me equivoqué al pensar eso. Podría haber cambiado las cosas, sin saberlo. No es mi amigo, pero aún así es alguien a quien ayudar. Lirio. Saitama. Y luego, incluso si te hubieras quedado, dudo que Fubuki hubiera seguido liderando su facción, según las palabras de su hermana, ella era realmente mala. En resumen, es solo para decirte que todos se arrepienten, pero eso no debería interferir con tu progreso. ¿Quieres volverte más fuerte? Esfuérzate más porque crees que no fue suficiente. Esto debería servirle como lección para ayudarle a continuar. Lirio. Saitama. ¿Ya no comes? Liri. Ja ja, ja, nunca pensé que serías tan sabio y comprensivo, Saitama Senpai. Te juzgamos demasiado rápido. Saitama. ¿En serio? Liri. Asiente sí. Entiendo por qué la señorita Blitzard insistió en que te unieras a ella. Además de ser fuerte, pareces razonable a pesar de tu apariencia infantil, arrogante y a veces deprimente. Saitama. Estoy lejos de ser infantil. Soy un hombre completamente maduro. Liri. ¿Por casualidad todavía juegas videojuegos? Saitama. ¿Por qué jugar videojuegos es infantil? Liri. Depende. Por lo que recuerdo tu forma de jugar es peor que la de un niño de 8 años. Saitama. Saitama. TCH. La razón por la que perdí ese día fue porque tenías a un exjugador profesional contigo. Fubuki y sus oscuros planes, debería explicarle lo que significa ser justo y equitativo. Liri. Todo estaba escrito en el contrato. Saitama. Menos King que era un excelente jugador, y derrotó a todos los miembros del grupo Blitzard. Además, a partir de ese día, Saitama había empezado a leer un poco más sus contratos. Liri quería hacerle otra pregunta más después de todo, tenía que aprovecharla. Su nerviosismo estaba menos presente cuanto más hablaban. Liri. Saitama Senpai. Perdón si te aburro con todas estas preguntas, pero, ¿sabes si Fubuki volverá con nosotros? ¿Qué dejará de ser una de las villanas? Saitama. Liri. Saitama. No lo sé. Liri. Kukui. Saitama. ¿Sabes cómo es tu jefe? Esta mujer está demasiado decidida a quedarse con estos monstruos. ¿Cuántas veces le dije que se alejara de ellos y se uniera a su hermana que lo estaba esperando? Pero no, Madame prefiere quedarse con estas criaturas, que podrían devorarla mientras duerme. Sabía que Fubuki era terco, testarudo, egocéntrico y loco, pero ahora está empezando a afectarme. Liri. Saitama Senpai. Saitama. Ah. ¿Cómo podría tolerar todo esto? No se parece a mí, pero realmente no lo es. No tengo la energía para soportar tanto drama. Pero hice una promesa y quiero cumplirla porque realmente quiero su bien. Pero una vez más, Fubuki hace lo que quiere y no se preocupa por las personas que se preocupan por ella, y que están trabajando hasta la muerte tratando de traerla de regreso. Malditos monstruos, reina de los atracos, familia de mi culo. Si tengo la oportunidad, todos morirán, como todos los demás monstruos que he matado. Dijo mientras terminaba de cortar bruscamente otro trozo de su carne, severamente torturado por su devorador. Saitama había dicho esto mientras se quejaba de la actitud de su testarudo conocido, que quería quedarse con su familia maldita. Lili lo miró divertida, porque parecía tener frente a ella a un marido que se quejaba del comportamiento de su esposa, después de 30 años de matrimonio, según el tono de su voz, aparte de los insultos hacia el final un un poco como sus padres. Lili. Por lo que dices, pareces ser una de las personas que se preocupa por ella. Saitama. Ya no sé qué hacer con ella. Pero si la vuelvo a ver con esos jodidos monstruos, la detendré, aunque eso signifique arrastrarla detrás de mí o cargarla como a un saco de patatas, le guste o no. Nada de que preocuparse. Lili. Jaja. Saitama. Quizás estoy haciendo algo incorrecto. Mais usais pastrop comment fair. Jesuis un mec qui joel es eros pour samuser. Mais high l'impression que se la devient plus un travail q. Un pasatiempos. Lirio. Saitama. Lili. No te rindas con Saitama senpai. Saitama. Ain. Lili. Sé que la señorita Blitzard es, una mujer muy decidida. Esto es lo que admiro de ella, aunque a veces pueda faltar. Pero ella es muy inteligente. Solo tienes que sacudirla un poco y entenderá que algo anda mal. Dudo que la señorita Blitzard se volviera malvada por su propia voluntad, alguien probablemente le lavó el cerebro o la corrompió, cuando era vulnerable. Este, debe ser el monstruo que nos atacó. Saitama. Sí. A pesar de su actitud últimamente y de que ha amenazado la vida de varias personas, creo que tiene buenos antecedentes, ¿no? Bueno, su determinación no es un defecto en sí mismo dijo pensativamente, con una leve sonrisa. Lili. Parece que te está empezando a gustar Miss Blitzard. Fufu. Saitama. ¿Qué quieres decir? Lili. Ja ja ja. Pasando. Pero, ¿insinuaste antes que tenía amnesia? Saitama. Algo así. Lili. Tal vez si recuerda su vida anterior, volverá al camino correcto. Saitama. ¿Ah? No había pensado en eso. Lili. Por supuesto. Esta debe ser la solución a todo esto. Me alegro de haberte conocido hoy Saitama Senpai. Dijo levantándose y luego inclinándose, en señal de agradecimiento. Saitama. También fue un placer conocerte, Lili. Él sonríe y luego agrega. ¿Qué vas a hacer ahora? Lili. Ya no soy una heroína, ahora soy un poco libre. Sin embargo, mi familia, que está aterrada por los acontecimientos actuales, quiere irse de viaje pensando que todo volverá a la normalidad después de nuestro regreso. Por lo tanto, me voy a vivir a Europa unos meses. Saitama. Es una solución, bastante drástica, pero cada uno tiene su propio método. Lili. Sí, también podré distraerme de las cosas. Saitama. Bien. Lili ahora está de buen humor después de conversar con, un supuesto miembro del grupo, sin embargo, antes de irse a pagar la cuenta del café y luego irse, Saitama la llama. Ella se giró sorprendida. Saitama. No te molestes en pagar por mí, lo haré. No soy tan pobre como para obligar a un adolescente a pagar por mí. Lili. No hay problema Saitama Senpai. Ah, por cierto, ¿podrías hacerme un favor? Saitama. Depende. Lili. Hum, esa famosa promesa que mencionaste, ¿podría yo ser parte de eso también? Saitama. Lili. Realmente quiero que la señorita Blizzard regrese sana y salva. Saitama. Después de invitarme hoy y presentarme a este lugar, supongo que no tengo derecho a negarme. Dijo con una sonrisa depredadora, a su pesar, que lo hizo sonrojar al pasar. Ahora comprende por qué su jefe parecía tener debilidad por este hombre. Lili lo saludó y luego se fue después de pagar su deuda. Del lado de Fubuki. Fubuki tiene un mal presentimiento hoy. Pronto su equipo tendrá que hacerse cargo de un estadio de béisbol muy popular. Aunque no estaba obligada a participar en misiones, dado su nuevo rango de princesa, el rey le había pedido personalmente que supervisara a sus soldados durante este ataque. No puede evitar temer que pueda haber algo sospechoso en su inusual petición. Sin embargo, ella no está realmente preocupada por eso. Fubuki siente en el fondo que todo va a salir mal hoy y que no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Como resultado, parecía de mal humor, más de lo habitual, lo que la irritaba. Sin embargo, todo se desvanece cuando el maestro Akai viene a verla, antes de su partida. A diferencia de ella, su sensei es alegre, dada su morda sonrisa que logra calmarla extrañamente. Akai. Bueno, Fubuki, esta es tu primera misión de rango S como princesa del clan. Dirigirás tu propio equipo para llevarlo al éxito. Estoy orgulloso de ti y te animo para el futuro. Fubuki. Akai sensei, es un honor que me animes. Pero no puedo evitar temer en el fondo esta misión, ya sea en relación con el reyo. Akai. Suspiro todavía estás confundido. No es raro verte así, pero últimamente pareces más en otro lado. ¿Está todo bien mi hijo? Fubuki. Por favor, perdóname por esta actitud frívola. Necesito recuperarme si no quiero fallarles a mis subordinados. Akai. Bueno, bueno, sé que sabes cómo mantener la cabeza sobre los hombros cuando lo necesitas. No me preocupo por eso. Fubuki. Fubuki tiene la cabeza gacha y la mirada hacia otra parte. Al igual que Kawaita, le da vergüenza mirarlo a los ojos. Después de todo, fue su maestro quien la transformó en una verdadera guerrera. Alguien que pudiera defenderse en cualquier momento. Una auténtica máquina de guerra. Reflejos providentes, cálculos exactos, dotados de un instinto más sensible y preciso, ante cada elemento que pudiera perjudicarlo. Todo esto se lo debía a él. Sin embargo, el hecho de que todavía tenía dudas sobre su posición dentro del clan, su familia, temía no estar a la altura y no estar honrando a su maestro, en cierto modo. Con el tiempo, su voluntad de convertirse en reina se había debilitado inconscientemente, en comparación con Isan. Así, Fubuki tenía miedo de decepcionar a su maestro, si una parte de ella piensa que no forma parte de su mundo, que la había acogido sin integrarla realmente. No quería que su maestro tuviera la sensación, de haberlo entrenado para nada, después de un año de calvario por aguantar sus caprichos, por la dificultad de los ejercicios. El maestro Akai la observó en silencio, luego colocó su mano sobre el cabello Sian de Fubuki, lo que lo sorprendió. Su sensei acaricia suavemente su cabeza, en señal de cariño entre maestro y alumno, o más bien, entre padre e hija, lo que le hizo sonrojarse de vergüenza. Fubuki, Akai sensei, Akai, haz tu mejor esfuerzo Fubuki, haznos honor. Fubuki, Akai, pero, no importa lo que decidas, te apoyaré de cualquier manera, estoy feliz de haber conocido a una de las nietas de Sakura. Fubuki abre mucho los ojos, habiendo escuchado ya este nombre, muy conocido en esta nación. Ella mira directamente hacia arriba, atónita. Fubuki, ¿estás hablando de, mi abuela? Akai, de hecho, ella fue quien tuvo el ojo antes que tu padre. ¿Te pareces a él? Fubuki, Akai, pero no importa las dificultades, espero que la protejas. Fubuki, Akai, Shizen, ¿qué es lo que veo? Te has suavizado considerablemente con el tiempo Fubuki, Akai, tú me dirás Tant, Fubuki, yo, ¿puedes oírlo en mi cabeza? Akai, Fufufu, ven directamente a verme cuando lo logres, dijo, saliendo de repente para guardar el misterio, Fubuki. Bien, ya estoy listo. Por lo tanto, Fubuki reunió a su tropa y luego, se fue para dirigirse hacia la ciudad. Encuentra el famoso estadio en cuestión. Posteriormente, utiliza brevemente sus poderes para tomar posesión del estadio, así como de su tropa que eliminó a cualquier humano presente en este recinto deportivo, anteriormente entusiasmada por el desarrollo del partido. Las festividades se detienen repentinamente, dando paso al terror inminente. Nada inusual en este momento, gritos, lágrimas, algunos cadáveres desafortunados, caos esta escena asesina le parecía normal. Sin embargo, hubiera preferido atacar una base militar que un simple estadio. A veces ella realmente no comprende las estrategias de guerra de su tío. Además, Fubuki todavía está muy nervioso. Su presentimiento sigue ahí y, para empeorar las cosas, tenía, miedo de conocer a Saitama. Después de su famosa advertencia, Fubuki no estaba segura de nada. Además, no quería encontrarse con su hermana, a quien temía aún más. La última vez no pelearon. Pero hoy nada impide su ansiada lucha. Además, Tatsumaki normalmente vive en este pueblo. Las posibilidades de conocerla son grandes si siente sus poderes a kilómetros de distancia. Sin embargo, ella pone las cosas en perspectiva con un largo suspiro y se contenta con llevar a sus soldados, leales al clan, hasta la punta de sus garras. Después de cinco minutos, llegan algunos héroes y policías. Pero sin duda, los soldados que eran nivel demonio lograron derribarlos sin dificultad, sin matarlos. Fubuki no necesita intervenir y observa lastimosamente la escena, inexpresivo, con los ojos vacíos de emoción. Su última tarea es barrer este lugar, después de haber sembrado el terror en los alrededores. Sin embargo, una persona destruye a una buena parte de sus soldados en un abrir y cerrar de ojos. En esta escena, ella se levanta para ver, un héroe de rango S cuyo nombre es Flash y Flash. Fubuki esperaba que intervinieran héroes poderosos, pero dudaba que fuera este. Obviamente, después de robar información de la asociación de héroes, conoce las habilidades de este héroe, lo que la molesta mucho. Fubuki tendrá que estar muy concentrada y ser más precisa de lo habitual, porque su nuevo enemigo podría superar la velocidad del sonido, o incluso más. Sin embargo, ella se da cuenta de que él no está solo. Otros héroes de rango S como Pri Pri Prisoner y Fatoh llegan tras él, junto con algunos héroes que ella no reconoció. Como resultado, observa que, dado su equipo robótico, en realidad eran héroes de la asociación Neo. Parece que estas asociaciones competidoras realmente han formado una alianza. Los héroes, a su vez, luchan contra el resto de sus soldados, quienes por sí solos formaron un flagelo a nivel de dragón. Sin embargo, cuando Flash y Flash hizo su gran entrada, matando a 10 monstruos con un solo movimiento de su espada, miró directamente a Fubuki, que tenía su máscara. Lejos de impresionarse, ya estaba empezando a subestimarla. Además, se dijo asimismo que la asociación le daba demasiada importancia a este tipo de monstruo. Flash llamativo. Las ciudades, la asociación y ahora un estadio. Te falta originalidad. ¿Debería considerarte el líder? Aunque tengas apariencia humana, te pulverizaré, sucio monstruo. Eso no funciona conmigo. Dijo con arrogancia, sin haber reconocido a Infernal Glitzart. A Fubuki no le importaba si este héroe realmente la tomaba por un monstruo. Después de todo, ella era un híbrido, una parte de ella era un monstruo. Por supuesto, ella se contenta con observarlo, siempre inexpresiva, aunque no lo esté en el fondo. Fubuki. Hmm, parece que la competencia se ha convertido en tu aliada. Patético. Estás tan desesperado por luchar contra nosotros. Flash y Flash. Tus palabras no me interesan, monstruo. Un ninja de mi rango podría destruirte fácilmente, con ayuda o sin ayuda. Fubuki. Eso es lo que vamos a ver. Aunque parecía orgullosa, sabía que podría ser difícil, y así fue. Un destello llamativo abre las hostilidades, avanzando a gran velocidad hacia Fubuki, con una espada afilada en la mano. Esta última creó un escudo que la protegió de este deslumbrante ataque, que ella apenas vio. Siempre tuvo problemas con los enemigos que se movían demasiado rápido. Este último no admite la derrota y termina corriendo en círculo alrededor de Fubuki, atacándolo por todos lados con su arma. Sus embestidas eran cada vez más poderosas, intensas y, por supuesto, cada vez más rápidas. Fubuki podía sentirlo a través de su barrera, la peligrosidad de sus golpes mortales, acompañados de ruidos de impacto como golpes contra el vidrio. Sin embargo, cuando ella intentó un ataque, manipulando la presión del aire para empujarlo, Flash y Flash se cruzó de brazos y lo recibió, mientras lograba esquivarlo hacia un lado después. Fubuki había desdibujado temporalmente su barrera para llevar a cabo este poderoso ataque. Flash y Flash aprovechó para correr de nuevo, para saltar en el aire, para precipitarse repentinamente al suelo, hacia su posición. Sin embargo, antes de reactivar su barrera, Flash y Flash corre el riesgo de lanzar su espada directamente hacia Fubuki, más abajo. Esta arma logra rascarle brevemente la mejilla, destruyendo la máscara del criminal en el proceso. Fubuki no puede creer lo que ve. Para ello, realiza numerosas folteretas hacia atrás, para ganar perspectiva de la desafortunada situación, según su punto de vista. Como resultado, Flash y aterriza con gracia en el suelo y recoge su espada afilada sin preocuparse. Al mirarlo, comprende que, después de todo, no era un monstruo. Flash llamativo. Ventisca infernal. Me advirtieron sobre ti. Sin embargo, no seré amable contigo. Tomaste la decisión de traicionar a la asociación para estar en nuestra contra. Voy a tener que eliminarte. Fubuki maldijo por dentro ante esto. Nunca pensó que este héroe sería tan rápido en sus movimientos, y al mismo tiempo sería poderoso. Sin embargo, ella vuelve en sí. Ante semejante enemigo, tenía que mantener los pies en la tierra. Pero de repente, una especie de visión se produce en su mente, como un destello. Vio al maestro Akei corriendo a toda velocidad por el bosque, que conocía muy bien. Este era el bosque donde se ubicaba el templo, su hogar. Por otro lado, esta oscura vegetación había perdido todos sus árboles, porque habían sido arrancados de su suelo y flotaban sobre el suelo. Después de esta visión sobrenatural, ella se reenfoca y esquiva por poco uno de los ataques de Flash y Flash, bloqueándolo con su barrera que la envuelve por completo a medida que avanza. Este héroe tenía la ventaja en esta pelea, pero Fubuki no admitió la derrota, aunque estaba angustiada por lo que había visto. El maestro Akei parecía estar enfrentando a un ser con poderes sobrenaturales en este momento, porque estos árboles arrancados de raíz, estaban todos rodeados por un brillo verdoso, arrancado de sus raíces. Fubuki entendió esto bien, pero ¿por qué? ¿Alguien se había acercado al templo? ¿En este caso quién? Sin embargo, después de esquivar un golpe inclinando hábilmente su pecho hacia atrás, Fubuki entendió. Tatsumaki. Si esta última no vino a enfrentarlo es porque no se encuentra en los alrededores, sino alrededor del templo. Entonces, la asociación está atacando en dos frentes. El estadio que protege la ciudad y el templo occidental. Esta asociación ha descubierto otro de sus templos, y seguramente se está preparando para destruirlo irreversiblemente, como ocurrió con el templo del norte, esto lo amarga. Es seguro que, después de haber neutralizado a este héroe, le echará una mano a su sensei y protegerá el templo. Ella ya sabía que no había supervivientes, aparte de Kawaita, Hakuten y un pequeño grupo de monstruos, que estaban en el reino. Fubuki también sabe que Akai-sensei es un monstruo formidable. Podrá hacer frente a su hermana, solo él puede hacerlo. Sin embargo, Tatsumaki no es cualquiera, y Fubuki lo aprenderá por las malas. Flash llamativo. Los experts siguen siendo tan malos como los veo. Este último tiene una idea en mente. Así, gracias a su velocidad, consigue crear clones de sí mismo moviéndose rápidamente. Este tipo de ilusión perturbó ligeramente a Fubuki, quien usa uno de sus tornados para atrapar al original en estos feroces vientos. Sin embargo, el tornado no contenía a nadie, de lo que se dio cuenta después de unos segundos. Pero esos pocos segundos fueron más que suficientes para que Flash y Flash se parara detrás de ella. Fubuki lo siente venir gracias a su instinto, pero Flash y Flash no le da oportunidad, dirige su espada abruptamente hacia su ojo y luego le perfora el cráneo. Todo sucedió muy rápido. Sin embargo, justo ahora, Flash y miró en estado de shock lo que estaba viendo. Este héroe que había visto horrores, peores que los cuerpos de niños, quedó brevemente horrorizado por esta visión, de hecho, parte del rostro de Fubuki se había descompuesto y un ojo parecía brillar en su frente. Este último proyecta Flash y Flash lejos de ella, con el cerebro medio consciente. El ninja rubio domina su proyección y observa esta escena increíble, pero sobre todo espeluznantemente sobrenatural. El rostro de Fubuki vuelve a la normalidad, recomponiéndose. Las células de Fubuki se habían desprendido brevemente, para luego volver a ensamblarse, contradiciendo todas las leyes de la física y la biología para reformar esa parte de su rostro. Fue una especie de esquiva instantánea y controlada. Sin embargo, si logró tal hazaña, fue gracias al ojo que se había posado en su frente tras la gran amenaza de perder realmente su vida, a riesgo de entregársela a este héroe asesino. Sin embargo, Fubuki no puede utilizar esta técnica tantas veces como quisiera, ya que tiene efectos secundarios. Como resultado, Fubuki tiene un dolor de cabeza desagradable y la visión de su ojo, que casi fue perforado, está borrosa en este momento. En cuanto a su ojo ancestral, había desaparecido sin dejar rastro. Destello llamativo. Sin embargo, Fubuki se levanta para enfrentarse nuevamente a este héroe, a pesar del dolor. Ahora está decidida a terminarlo. Una violenta ráfaga se extendió por el campo. Todos detienen su pelea momentáneamente para concentrarse en la batalla principal. Fubuki. Te arrepentirás de haberme hecho usar esta técnica, ninja. Te daré una muestra del infierno. Dice sádico, amenazante y oscuramente perturbador, sin quererlo. Flash y Flash. Ya deberías atraparme. Dijo, corriendo salvajemente hacia ella. La heredera del ojo maldito extiende su brazo hacia adelante y luego levanta delicadamente su mano. De repente, Flash y Flash se detiene repentinamente, quedando atrapado por un anillo de ondas psíquicas, que salvajemente pega sus brazos a su cintura feminizada. Deja caer su arma y termina cayendo, debido a su impulso mal controlado. Flash y Flash. ¿Qué? Fubuki. Cluster del infierno. De una sola vez, todo el terreno quedó deformado. Los soldados restantes entienden que tenían que escapar, a diferencia de los héroes y policías, que estaban perdidos y asustados por lo que vieron, sin aliento. Sin embargo, Pri Pri Prisionier y Purporg logran conducir rápidamente a todos hacia la salida, mientras aún era visible, para que salgan de aquí, lejos del estadio. Sin embargo, desafortunadamente para Flash y Flash, aún no pudo liberarse de estas ondas, lo que lo asustó. Destello llamativo. ¿Cómo podría un héroe caer en tal desgracia? Fubuki. El terreno continuó deformándose, agrietándose y degradándose monstruosamente a medida que avanzaba. Grandes trozos de tierra y escombros se acercan abruptamente desde el centro, hacia Flash y destella precisamente. Este último vio como esas inmensas losas, fragmentos y escombros venían hacia él, aplastándolo por todos lados, sin cuidado. Está paralizado. A su pesar, empezó a sudar frío, porque nunca había visto nada parecido. Así, todo el campo se abrió, lo mismo que el estadio que había sido literalmente dividido en varias partes, para compactarse cada vez más, que a primera vista formaba una bola gigantesca suspendida sobre la ciudad, electrizando con sus olas. Este fenomenal ataque tenía como objetivo sellar ardientemente al individuo, aplastarlo sin ningún ápice de empatía, para lograr un castigo trágico, casi divino. Fubuki recuerda brevemente que usó esta técnica, cuando luchó contra su hermana en esta asociación, hace mucho tiempo. Ahora, de repente, le vienen a la mente unas cuantas imágenes. La pelea entre Akai-sensei y Tatsumaki aún continuaba. En estas imágenes, lamentablemente ve a su maestro teniendo dificultades para enfrentarse a su hermana. Sin embargo, se reenfocó cuando se dio cuenta de que su enemigo había logrado escapar en el último momento de su sellado. Fubuki pudo verlo dirigirse hacia ella, saltando de escombros en escombros, pero ella lo empuja violentamente con sus olas, alejándolo de ella. Así, Flash y Flash cayó al vacío, sobre la ciudad. Los ciudadanos que pasaban por allí no pudieron evitar observar sobre ellos esta inmensa pelota agrietada, formada principalmente por tierra y materiales de todo tipo provenientes del estadio. Sin embargo, a pesar de sí misma, la sangre comenzó a fluir bajo el ojo izquierdo de Fubuki. Cuando estaba a punto de reducir a Flash y Flash a polvo, atacando su aura o ki, una visión violenta la golpeó nuevamente, lo que la detuvo brevemente en seco. Esta visión estuvo lejos de ser como las anteriores, pues ver estas imágenes le dolió horriblemente. Fubuki siente como si le estuvieran partiendo el cerebro en dos. Se sostiene la cabeza con ambas manos de manera molesta, dejando escapar un grito de dolor. Sus extremidades se tensan, sus ojos se desorbitan, su mandíbula se contrae, debido a este dolor desgarrador. Ella pensó que estaba perdiendo la cabeza temporalmente. Fubuki se encuentra en posición fetal en el vacío, sola con sus ráfagas. Así comprende que no se trata de una simple visión, sino de muchas imágenes del futuro, que su ojo agitado obliga al deber. Fubuki no entiende por qué su ojo se revela en un momento así, ni de dónde viene esta aterradora habilidad, pero es lo último que le preocupa porque... Vio al maestro Aka y siendo atravesado en el abdomen por un taladro perforador hecho de rocas por Tatsumaki, quien miró fríamente este acto. No. Fubuki está sorprendida por lo que acaba de ver. Su sensei, que le enseñó todo, corre el riesgo de ser asesinado por su hermana mayor. Un terror ardiente se apoderó de ella, lo que le impidió recomponerse o recuperar la calma. Ella solo tiene una idea en mente. Sálvalo. Por lo tanto, aprieta ferozmente su puño, lo que hace que lo que había formado se reduzca a polvo. La bola explotó convirtiéndose en una nube de polvo. Todas estas partículas y escombros iban cayendo al suelo. Esta niebla de polvo aseguraría que nadie pudiera seguirla ni verla. Por lo tanto, sin esperar y abandonar a sus soldados, voló a gran velocidad hacia el templo occidental, sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Al llegar al lugar deseado, descubre un lugar desértico, completamente devastado, como si hubiera pasado una guerra, dejando ellas caóticas. El terreno había sido atacado, la vegetación había desaparecido, volviéndose inexistente, lo mismo ocurrió con el templo que fue destruido, dejando solo ruinas. Ninguna forma de vida estaba presente en este lugar puramente oscuro y desértico. Aterrorizada, angustiada, preocupada, continuó su camino para encontrar al maestro Akai. Se había instalado una bola de estrés que no podía hacer desaparecer porque se había resistido con mucha fuerza. El miedo la hizo perder la orientación, aunque conocía el camino a pesar del duro cambio. Quería llegar a tiempo para arrestar a su hermana, eso es lo que esperaba. Sin embargo, desafortunadamente para ella, la esperanza no estaba a su favor. De hecho, de repente ve con sus propios ojos a Tatsumaki perforar al maestro Akai con un taladro que ella realmente había entrenado. El maestro Akai cae directamente al suelo después de eso, pero Fubuki lo alcanza lo más rápido posible y lo levanta, muy parecido a su hermana mayor. Con ojos nublados, Fubuki abrazó al maestro Akai quien le sonrió por última vez. Ella quería curarlo, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, el agujero de su amo pudo confirmarlo. Todavía no es capaz de producir ni renovar las células faltantes. Fubuki. H. Akai S. Sensei. L. Lo siento, no llegué allí a tiempo. Akai. F. Fubuki. M. Niño. E. Esto. Tenía que pasar. Estamos. En guerra. Fubuki. No puedo aceptarlo. Dime qué hacer Y. Akai Sensei la vio débilmente su brazo para acariciar la mejilla de Fubuki, la mano ensangrentada. Este sacude la cabeza en señal de desaprobación. Akai. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. M. Mi hora ha llegado. Tengo que aceptarlo y tú también. Fubuki. No. Todavía no. Lo lo siento. Akai. Ja. 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 Yo. Me alegro de haber podido entrenar a nuestra futura reina. Este es el mayor DDH honores. Fubuki. Akai. De lo mismo para ti, Shisen. Dijo sonriendo, exhalando su último eliento. El brazo del maestro Akai cae repentinamente, para gran desesperación de Fubuki, con los ojos muy abiertos. Ahora, su precioso maestro, a quien consideraba casi como un padre, está muerto. Muerto. Poco a poco, el ojo ancestral le permite ver lo que pasó antes de este desastroso final. Vio a Tatsumaki siendo guiado por la asociación, que le dijo desde la distancia donde estaba el templo occidental. Fubuki pudo ver a su hermana amenazando a todos los monstruos en su templo, y vio como Tatsumaki los mataba, quien los superó con creces. Nadie sobrevivió. Fue en ese momento que intervino el maestro Akai. Para proteger lo que quedaba, luchó contra su hermana, que tenía la ventaja en términos de poder. Sin embargo, Fubuki pudo ver a Akai-sensei feliz de descubrir a la otra hija de Shizen, aunque ésta quería matarlo. Fue un duelo tenaz, hasta que ganó Tatsumaki, sin el menor esfuerzo. Todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa barra espanta Tatsumaki, se mueve ligeramente hacia abajo para ver qué está pasando. Así, pudo ver a Fubuki en el suelo, con la cabeza gacha, sosteniendo en sus brazos al monstruo que había matado a sangre fría. Al verlo, le irritó ver que su hermana pequeña, realmente se había encariñado con estos monstruos sedientos de sangre. Tatsumaki, Fubuki, recupérate. No vas a quejarte por estos monstruos. Estos seres habrían terminado lastimándote. Puedes agradecerme, porque finalmente te salvé de sus garras. Sé que él es quien te hizo así, además de Sabro. Fubuki, Tatsumaki, la última vez te dejé escapar. Pero esta vez, si te resistes, te detendré de una vez por todas. Saitama tiene razón, no podemos prolongar esta desgarradora situación. Fubuki, Tatsumaki, probablemente estarás resentido conmigo, pero estarás agradecido cuando te aleje de estos seres y cuando aprendas la verdad. Fubuki, Tatsumaki, ¿Qué has hecho? ¿Me mataste y ahora mataste a tu abuelo? Tatsumaki, ¿qué? Fubuki, chica traviesa. ¡Suscríbete al canal!